Hola naturalitos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Miren, ahorita estoy haciendo una tarnita de puerco y acá un arrocito bien rico. Lo voy a hacer con chile negro, nada más que aquí no tienen palitas ni nada y sin uso de las otras cucharas como esta. ¡Ay! Se me va a rayar el sartén. Si uso esta, se me va a rayar el sartén y ese sartén, pues no. No, no, por eso estoy usando esta de plástico que nada que ver. Le voy a decir a esta señora que compre palita. Una aguita de jamaica. Y a los niños les hice, a ver. Unas albondiguitas. ¿Cómo ven naturalitos aquí haciendo de comer? Todos los días hago de comer. Los domingos no, pero todos los días. Y allá, por allá, por allá, se ve Grinch. Miren, ahí está Grinch. Saluda a los Juan Pablo. Hola, naturalitos, dile. Hola. El naturalito es lo que me regalaron. Una mega paletota. No la he abierto. Nada más que se las quise enseñar en este videíto. Está hermosa, a mí. Una paletota. Ay, me encantó. Muchísimas gracias. Y bueno, mi naturalito. Hoy no les grabé mucho. Ya voy directo a la chambita. Ah, pero les quería enseñar unas palomas que compré. Miren, estas pop de fuego. No sé si ya las probaron, qué tal están. Vamos a ver. Vamos a abrirlas. Y pues como no me traje dónde poner la cámara, voy a probarlas así. No, no, no me gusta. A ver. Me las pongo aquí. Y a ver. Ve, son palomitas con chile. Pues no están tan desagradables, pero a mí me gustan más las que son con caramelo. Pican. Y otra cosa que les quería platicar, que me regalaron, pero a mi hijo Juan Ramón se lo comió. Ay, este sí me picó. Fue un duvalín de coco. No lo he probado, pero lo olí y olía rico. Y se los quería enseñar. Este, pero ya cuando quise hacer el video, ya Juan Ramón me había ganado con el duvalín. Y ya, pero voy a conseguir otro y se los voy a enseñar. Pónganme ahí los comentarios. Si ya han comido pop de fuego. El duvalín de coco. Y, pues nuevamente no les grabé muchísimo, pero, pues, no quería que pasara el día 8. Y, miren, esta que traigo, esta la compré en Moroleón. Esta me gusta mucho. Me gusta. Y, pues, no combina mucho esta, pero hace frío al rato y me voy a llevar esa. Las otras están sucias. Y, bueno, mis naturalitos, pues ya me despido. Ya estoy a minutos de salir de mi casa. Ya me voy a la chambita. Hoy trabajo 12 horas. Y, bueno, por hoy ha sido todo. Cuídenseme mucho. Recuerden que en casita siempre nos están esperando. Adiós.